Bien, en el último videotutorial habíamos prometido que íbamos a iniciar otros dos comandos muy utilizados, que son el ARP y ROOTE. Bien, lo primero que vamos a hacer es iniciar el programa y afortunadamente el proyecto del videotutorial 2 lo tengo grabado en un fichero. Simplemente hay que utilizar, una vez estén las máquinas y todos los elementos apagados, la opción SABE AS y ponerle un nombre. Y ahora lo que voy a hacer yo aquí en este principio del tercer videotutorial es abrir ese proyecto. Así que voy a utilizar la opción OPEN, me voy a documentos y ejemplo 2 que fue el nombre con el que grabé ese proyecto. Ya lo tenéis aquí. Bien, tenemos las dos máquinas, máquina 1 y máquina 2. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar esas dos máquinas. Como sabéis, abren dos terminales de cada una de las máquinas virtuales y se inicia el proceso de arranque en cada máquina virtual. Bien, vamos a mantener el hardware de esta forma y ahora después voy a añadir otro elemento, otro ordenador para poder visualizar o comprender un poco mejor el comando ROOTE. Bien, aquí tenemos ya inicializada una, la primera, ya me he metido en ella. Vamos a limpiar, aquí lo mismo, ROOTE y CTRL L. Ya estoy ahí. Y ahora vamos a comprobar si tenemos la configuración. Bien, voy a utilizar el comando IF CONFIG que ya lo conocéis y efectivamente esta tiene la IP asignada y esta también. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, 192, 168, 02. Bien, y no es porque los interface, los interface que tenéis aquí, la pestaña interface, haya colocado yo ninguna información. Fijaros que en ETH no he puesto IPv4, he puesto la máscara de ninguna de las dos máquinas. Entonces, ¿por qué se ha producido? Es decir, ¿por qué se ha activado esta máquina virtual? Vale, aquí fijaros que ha habido un error o un fallo al principio en el arranque, que antes estaba configurado para arrancar con una serie de parámetros, ya no se encuentra. Bien, pero la configuración de la red se ha producido porque he ajustado el fichero que ya conocemos de uno de los videotutoriales anteriores, que era interface, que se metía dentro del subdirectorio, etc. Como veis, he descomentado la línea para el dispositivo de TH0 y lo he configurado con los parámetros necesarios. La dirección, la máscara de red, la red y la dirección broadcast. Bien, de forma estática. Lo mismo hecho nos lo vamos a presentar con la máquina 2. Es decir, que tenemos las dos máquinas preparadas para efectuar unos pins y comprobar la comunicación. Vamos a limpiar y vamos con el comando ARP. El comando ARP es la lista del protocolo de resolución de direcciones IP en MAC. En realidad le proporcionamos a ese protocolo una IP y él nos dice qué dispositivo o qué MAC tiene el dispositivo que recibe esa IP o que tiene asignada esa IP. Fijaros que si yo ahora mismo ejecuto el comando ARP, no me sale nada porque en estos momentos, nada más iniciar el proyecto, la máquina 1 desconoce que hay más máquinas conectadas a ella y la máquina 2 igual. Bien, ahora vamos a hacer un pin y voy a limitarlo a un solo pin. Así que voy a poner, perdón, 0,2 y voy a poner la opción C1 para indicar que solamente quiero enviar un pin. Envío un pin, como veis, he transmitido un pin, he recibido otro, atención a eso, y no se ha perdido ninguno de los dos. Vale. Si ahora mismo pongo otra vez el comando ARP, fijaros que ha aparecido una entrada en la tabla. Esa entrada se corresponde con una dirección, que es la dirección a la que he enviado el pin, y la resolución de su dirección física. Es decir, esta dirección es la dirección física o MAC que tiene el equipo cuya IP es 192.168.02. Vale. Vamos a comprobarlo. Si ahora pongo ifconfig aquí, resulta que si miro en la MAC de este equipo, es exactamente la MAC que tenéis aquí, o dirección física, que ha resuelto el protocolo ARP. Fijaros, esta es la IP del equipo de la máquina 2, y esta es la dirección física o dirección Ethernet del equipo 2. Es la 0.2, 0.4, 0.6, 37, 21, 6A. Bien. Se trata de una red de clase C, y el interface es el TH0. Es decir, que se comunica a través de la primera tarjeta y única del equipo. Pero ahora, como curiosidad, sin hacer ningún pin en esta máquina, voy a ejecutar también en la máquina 2 el ARP, y también sabe resolver la dirección IP del emisor, en este caso la máquina 1, en su dirección hardware. Y eso, ¿por qué es? Porque si os fijáis en el comando pin, se ha transmitido un paquete y se ha recibido otro. Es decir, que ha habido un paquete de vuelta de respuesta desde la máquina 2 a la máquina 1. Y para poder hacer eso, la máquina 2 tiene que conocer qué equipo tiene, es decir, qué MAC tiene el equipo al que tiene que enviar la respuesta. En este caso al 192.168.01, que como veis tiene esta dirección física. Vamos a comprobarlo. Si ponemos IF CONFIG, tenemos esta dirección, que es la 0.2, 0.4, 0.6, y 71, 71 de A. Y también corresponde con una IP de clase C y el dispositivo de conexión es el ETH0, que es el primer dispositivo o la primera tarjeta de red del equipo. Bien, fijaros que cuando hacemos un pin, en este caso hacemos un pin a la dirección 192.168.02, y en este a la 0.1, necesitamos conocer la IP. Y la IP, el ser humano no está acostumbrado a trabajar con números, con números además de cuatro, un grupo de cuatro, y es difícil de recordar. Es mucho más cómodo trabajar con los nombres de la máquina. Es decir, en este caso sería mucho más cómodo que yo ejecutara este comando, pin m2, y poder acceder a la máquina 2 simplemente por su nombre. Sin tener que acordarme de que la máquina 2 tiene el 192.168.02. Lo mismo aquí, podría poner pin m1, y me daría comunicación desde la máquina 2 a la máquina 1. Bien, esto no sucede, fijaros que la respuesta es desconocido, porque no hay ningún enlace entre la dirección IP y el nombre. En los primeros tiempos de Internet, que es lo que vamos a simular ahora, había un fichero que compartían todos los dispositivos que estaban interconectados, en el que se hacía una correspondencia 1 a 1 entre la IP y el nombre de la máquina. Que es lo que vamos a simular ahora. Este fichero se empezó a hacer grande conforme se fueron juntando cada vez más equipos, cada vez más redes a Internet, y era inmanejable. Y por eso se ha creado un protocolo, el DNS, que permite, con una serie de servidores jerarquizados, el poder traducir una IP a el nombre de la máquina. Es decir, que se ha abandonado el sistema que voy a explicar ahora. Pero cuando son pocos equipos es un sistema práctico, todavía sigue siendo práctico. En este caso, que son dos equipos, evidentemente es sencillo de ajustar, de configurar y por lo tanto es un sistema práctico. Para que funcione el PIN con el nombre de la máquina hay que editar un fichero, que en nuestro caso, ese fichero está dentro del directorio, etc. Y se llama host. Vamos a editarlo con el editor nano, también, que ya utilizamos para editar el interface. Y ponemos nano, etc. host. En plural. Y aquí hay todas las correspondencias entre las IPs y el nombre de máquina. Fijaos que, por ejemplo, en el bucle local que tenía la dirección 127.001, pues se ha asignado al nombre M1, que es el nombre de la máquina en la que estamos. Pero también tenemos que hacer la correspondencia con su dirección IP. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 192.168.01 va a corresponder a la máquina 1. Y también tendremos que poner en este fichero la otra máquina que hay conectada en el sistema, que es la 192.168.02, que corresponde al nombre M2. La separación entre la IP y el nombre puede ser de un espacio o puede ser, para que quede más claro, una tabulación. No importa si son una serie de espacios o espacio y tabulaciones mezclados. Voy a grabar. Voy aquí también a grabar. A hacer lo mismo, a editar este fichero. Y voy a poner aquí 192.168.0.1, que es M1. Y 192.168.0.2, que es M2. Y CTRL-O para grabar y CTRL-X para salir. Bien, ya tenemos en ese ficherito, que en este caso es muy sencillo de editar, porque solamente tenemos que introducir dos entradas, una para cada máquina. Y ahora voy a probar a ver si puedo hacer lo que antes comentaba. Es decir, puedo referirme a la máquina 1 con su nombre, con M1. Y como veis, efectivamente, puedo hacer un pin a la máquina 1 desde la máquina M2 y también podré hacer un pin a la máquina 2 desde la máquina 1. Como veis, funciona perfectamente. Bien. Para poder conectar tres máquinas, generalmente se utiliza un hub o se utiliza un switch. Eso lo veremos en próximos videotutoriales. En este, lo que voy a hacer es utilizar tres máquinas conectadas con cables cruzados, es decir, con dos cables cruzados, y hacer que la máquina que está en medio actúe como una especie de enrutador. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto simplemente es un ejercicio didáctico, porque ya he comentado que cuando son más de dos máquinas, lo que hay que utilizar es un hub, que lo tenéis aquí arriba, es el segundo equipo, fijaros aquí, o un switch, que está aquí. Bien, vamos a añadir una máquina nueva, que será la máquina 3. Entonces, vamos a poner como etiqueta el 168.0.3, voy a también darle la misma memoria, el mismo número de tarjetas de red y la pongo aquí. Vale, y también habrá que parar, es decir, parar la máquina 2, porque la máquina 2, en este nuevo ejercicio, lo que tenemos que hacer es asignarle dos tarjetas de red. Y no podemos asignar dos tarjetas de red a una, a la máquina M2, si no la paramos, si no está parada. Bien, entonces, para modificar, aquí podemos modificar la M2 y la M3, como veis, no podemos modificar la M1 porque está en funcionamiento. Vale, pues cogemos la M2 y le vamos a dar dos tarjetas de red. Y ha arreglado. Bien, vamos a arrancar estas dos, porque necesitamos introducir la configuración, tanto en la máquina 3 como en la máquina 2, que había cambiado porque tiene ahora dos tarjetas de red. Bien, vamos a esperar un poco a que arranquen las dos máquinas. Vale, aquí ha arrancado la M3, vamos a poner el usuario y la contraseña, lo tenemos aquí. Vamos a limpiar y vamos a editar M3 para poder hacer la práctica y poderla grabar después. Pues vamos a editar el fichero de interface, que está dentro de NICWORK. Interfaces. Así, de esta forma, cuando este ejercicio lo grabemos, se va a grabar con la configuración y no hará falta introducirla posteriormente. Vale. Es decir, va a ser una configuración, por decirlo así, permanente. Vamos a darle una dirección. Y ahora voy a darle una dirección en otro rango de red. Es decir, la comunicación entre la máquina 1 y la máquina 2 se hacía con la red 192.168.0 y esta se va a hacer con la 192.168.1. Y le voy a dar la 3 porque es la máquina 3. Le voy a poner NETMASK. Y ya sabéis que como es de clase C, es 255.255.255.0 Voy a darle también NICWORK, que es la 192.168.1.0 en este caso y la PROACAST, que es la 192.168.1.255. Y esto lo que voy a hacer es con CTRL-O grabarlo y con CTRL-X nos salimos. Bien. La máquina 3 ya hay que iniciarla para que tome la configuración. Pues vamos a hacerlo. Mientras modifico la máquina 2, voy a parar la máquina 3. Ahí está. Y ahora voy a modificar la máquina 2. Tengo aquí para meter el usuario y la contraseña. Limpio con CTRL-L. Y ahora voy a añadirle otra configuración para la tarjeta ETH1. Porque fijaros que si yo hago IF CONFIG, ETH0 sí que está con su IP, pero la ETH1 no está todavía configurada. Así que vamos a editar con Nano. Bueno, mientras editamos, para no perder el tiempo, podemos ir a la máquina y iniciar la máquina 3. Y ahora, mientras se inicia, con la máquina 2 vamos a ir a etc. Y vamos a editar el 1. Es decir, descomento esta línea, igual que hice antes con el otro. Y ahora, lo que voy a hacer es poner aquí lo mismo que hay arriba, pero con los datos apropiados para el TH1. Que van a ser... El adres va a ser 192.168.1 Y como es la máquina 2, vamos a poner 1.2 La netmask Vamos a poner 255.255.255.0 Porque es una red de tipo C La network va a ser, en este caso, la 192.168.1.0 Y la broadcast Pues va a ser 255.255.255.255 Perdón, ya me he pasado 192.168.1.1.255 Vale, y con esto Ya tenemos bastantes Vale, vamos a tener que reiniciar esta máquina Pues vamos a la... A pararla, la M2 Muy bien Y ahora cuando pare, bueno, mientras para, vamos a poner en marcha A entrar en la máquina 3 Bien, y la máquina 2 ya la podemos iniciar Pues la iniciamos Vale Bien, vamos a ver si... Vamos a comprobar la configuración de la máquina 3 Tiene una tarjeta de resolo Está en la red 192.168.1 Con punto 3 Para indicar el host En este caso estamos en una red diferente a la de la máquina 1 Y la máquina 2, por decirlo así, está en dos redes Va a estar en la red 192.168.0.1 0.0 Y en la 192.168.1.0 Y por eso tiene dos tarjetas de red Una que se conecta con una máquina de una de las redes Y otra tarjeta de red para conectarse en la otra Vamos a verlo A ver si la configuración se ha realizado correctamente Aquí la tenéis Y veis perfectamente que tiene la tarjeta de TH0 En la red 192.168.0.0 A 0.2 Para identificar el último número y identificar el equipo Y otra tarjeta de red que está en la 192.168.1 Con también un 2 para identificar que es la máquina 2 Vale, perfecto Ya tenemos estas tres máquinas configuradas Ahora lo único que nos hace falta Es añadir un cable cruzado Entre la máquina 3 Desde la máquina 3 hasta la máquina 2 Cruzado Vale, pues lo aceptamos La etiqueta vamos a poner 192.168.1.3 Aceptamos Y como veis Tenemos una conexión entre la máquina 1 Y la máquina 2 Y otra conexión con cable cruzado Entre la máquina 2 y la máquina 3 Vale La máquina 1 y la máquina 2 No tienen etiquetas No sé si se puede hacer sin parar las máquinas Creo que no Porque hay que configurarlo Bueno, ya sabéis Es preferible casi etiquetarla Y hacerlo todo bien Así que vamos a parar todas Y vamos a etiquetar la máquina 1 Y la máquina 2 Así quedará más claro en el esquema Lo que pretendemos hacer Vale, vamos a modificarlas La máquina 1 La máquina 1 va a ser 192.168.1 Vale, tiene solamente una tarjeta de red Y la máquina número 2 Es la que tiene 2 Y aquí vamos a ver si cabe 192.168.0.2 Y también la 192.168.1.2 Vale, sí que cabe De acuerdo Esta pantalla la podemos hacer más grande Si necesitamos más espacio Ahí como veis Tenemos Perdón Ha habido un fallo aquí La máquina 3 No tiene esa dirección Si no la dirección es la 1.3 Vale, porque están en diferente red Vale Bien, pues vamos a iniciar todas Y vamos a ver Si podemos Explicar un poco Cómo funcionan Los diferentes Utilidades que he comentado Que íbamos a ver Que era ARP y Root Vamos allá Vamos a arrancar las máquinas Están ya arrancándose A ver Por aquí ¿Cuál es la primera que acaba? Aquí parece Vale, tenemos Root Tenemos Root Vale, perdón Vamos a ver Primero si la configuración está correcta En este caso sí 0.1 Fijaros en la pantalla Esa es la 0.1 Vamos a la máquina 3 La tenemos aquí abajo Va a poner No la hemos puesto así Así que vamos a cambiar de sitio Para No confundir Esta es la 1.3 Veis que también es 1.3 Esta la vamos a poner Aquí Y la máquina 2 La vamos a poner aquí Que era la costumbre Bien, vamos a entrar en la máquina 2 Si comprobamos que todo lo tenemos correcto Pues la 1.2 La dirección 1.2 En ETH1 Y 0.2 En ETH0 Vale, perfecto Vale, vamos a limpiar Y vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Empezamos con la máquina 1 La máquina 1 Si yo pongo ARP Está vacío La máquina 2 Está vacío Y la máquina 3 Debería estar vacío Vale, vamos a intentar Un ping Desde la máquina 1 Hasta la máquina 2 Efectivamente Podemos hacer Con la máquina 2 Porque hemos rellenado El Este La correspondencia Entre IP Y nombre de máquina Y ahora Si en la máquina 2 Hago ARP Vemos que ya tenemos Un Un dato en la tabla Que es La dirección MAC De M1 O la correspondencia Entre IP Y MAC De la máquina 1 Y también Evidentemente En la máquina 2 Habrá aparecido O la máquina 2 Habrá aparecido En La Tabla De La máquina 1 La tabla de resolución De dirección IP En MAC Fijaros que A diferencia De lo que pasaba antes La dirección Se da aquí Con nombre de máquina ¿Por qué? Porque tenemos Esa Esa Máquina Identificada Y entonces ARP El comando ARP Es capaz de Traducir la IP En ese En ese nombre De máquina Debido al Ficherito Etc Host Si no quiero Que aparezca eso Y quiero que aparezcan Las IPs Lo que le tengo que poner Es el parámetro Menos N Para que no haga La resolución De nombres Y efectivamente Ya en la dirección No aparece Ese nombre Sino la dirección IP Real Lo mismo pasaría Si yo quisiera Hacerlo En la máquina 1 Le tengo que poner El parámetro Guión N El parámetro N Para que no haga La resolución de nombres Si no se lo pongo Aparecerá en dirección El nombre de la máquina Si lo sabe Bien Que ocurre con La máquina 3 La máquina 3 No tiene ninguna tabla Porque el pin Lo he hecho Entre la máquina 1 Y la máquina 2 Que ocurre Si yo intento Si yo intento Un pin Entre la máquina La Máquina 1 Intento un pin En A la máquina 3 Que tiene esta dirección 192 192 1 3 Pues me dice Que la red Es inalcanzable Es decir Que yo no puedo En la máquina 1 Que está en la red 192 168 0 0 Alcanzar Un equipo Que está en la red 192 168 1 0 Y por qué Porque Necesita pasar Por M2 Es decir Tiene que haber Un comando Que me diga Desde No hay ningún enlace Como veis aquí No hay ninguna conexión Directa entre M1 Y M3 Y Tengo que pasar Automáticamente Por El equipo M2 Es decir Que tengo que indicarle De alguna forma Que cuando yo quiera Enviar un pin O una comunicación Quiera establecer Una comunicación Entre la máquina 1 Y la máquina 3 Tengo que pasar A través de la máquina 2 Bien Vamos a hacerlo Con el comando Root Es decir En el comando El comando Root Lo que me indica Es En qué A qué máquina Tengo que sacar El paquete Para que llegue Al destino Y el formato Del comando Root Es El siguiente Root Le tengo que poner Add Porque voy a añadir Vamos a simular Que en lugar De Ir a una ruta Vamos a una red Como si Quisiéramos acceder A una red Que está representada Por un solo equipo Aquí Pero vamos a simularlo Aunque se podría poner Host también Si queréis Pero voy a simularlo Con una red Y va a funcionar igual Vamos a ponerle La red La red Sabéis que Lo puedo poner En modo Compacto De esta forma Aquí Le estoy diciendo Que va Que añada Una ruta El destino Le estoy diciendo Que Va a tener Que ser Este Y también Le voy a decir Que La pasarela O el gateway En este caso Es la 192 168 0 2 Es decir Le voy a dar La dirección La dirección De La eth0 De la máquina 2 Esta de aquí De forma Que le digo Para llegar A la máquina 3 Que es el destino O para llegar A una ruta A una ruta Perdón A una red Que tenga Como dirección 192 168 1 X La que sea Tengo que pasar Por el dispositivo El TH0 De la máquina 2 A ese dispositivo A este de aquí Si que sé llegar Bueno ¿Por qué sé llegar? Porque en cualquier Elemento Por ejemplo No voy a estropear Esta línea Voy a hacerlo aquí En esta En esta Máquina virtual La M2 Si pongo el comando Root A secas Me va a indicar Por defecto Que A qué destinos Puedo llegar Y puedo llegar A los destinos De su red local Y esta máquina 2 Como tiene dos Interface La eth0 Y la eth1 Pues con la eth0 Es capaz de llegar A la red 192 168 0.0 Y con eth1 A todos los dispositivos Que tengan 192 168 1.0 O sea La red 192 168 1.0 Bien En este caso Bueno Voy a borrarlo Para que lo veáis Porque igual No se ve claro Si no lo escribo Al tener solamente Una Dirección Digo perdón Una sola Tarjeta de red Un solo dispositivo De red Solamente puede llegar A los elementos Que estén En la misma red En este caso A la 192 168 0.0 Esta línea De la tabla De rutas Es automática La crea el sistema Cuando Configuramos La tarjeta de red ¿Vale? Bien Pero nosotros Vamos a crear Una nueva Habíamos dicho Bien Y repito Los comandos Serían Root ADD Aquí le voy a indicar Que El destino Es Una red Aunque También se podría Hacer con un Host ¿Vale? Voy a poner Net Porque es más Genérico Y voy a poner La red A la que quiero Acceder La red A la que quiero Acceder Es la 192 168 0 0 Que eso se puede Escribir De esa forma Es decir Quiero acceder A esa red Y Quiero hacerlo A través De una pasarela Y esa pasarela Es efectivamente El Elemento O la Máquina 2 Que está Situada En su misma Red A través De esa Dirección IP Bien Si ahora Pongo Root Efectivamente Me ha aparecido Otra ruta Ahora La pasarela No es cualquiera Que sería La La que nos permitiría Acceder a cualquier Equipo de la red Local Sino que le digo Que quiero Acceder A través De M2 Esto Ha habido un error En el En el En el Este En el En la sintaxis Así que lo que voy a hacer Es solucionarlo Vale Voy a borrar La ruta Que he creado Porque no es La correcta Que sería Crear la ruta Borrar la ruta A 192 168 00 24 Porque Me he cometido Un fallo Un fallo De Introducir los parámetros Porque no le he dado El destino Que yo quería El destino No es la red local El destino Que yo quería Era El elemento O el La red M3 Y la red En la que está M3 No es la 00 Sino la 10 Es decir Que hay una pequeña diferencia Con respecto A la sintaxis Del comando Y es este 1 Que hay que poner aquí En lugar del 0 No quiero ir A la red local Para eso ya No hace falta Indicarle Que ya sabe hacerlo Si no quiero ir Al destino De la red En la que está M3 Entonces Ahora sí Efectivamente Ahora ya Fijaros que el destino Ya es diferente Cuando quiero acceder A esta red Tengo que ir O pasar A través de M2 Con el interface ETH0 Bien De acuerdo Ya tenemos El camino Por decirlo así De ida Pero cuando haga un pin Y haga la vuelta Efectivamente La respuesta Tendrá que venir Partir del receptor Que es M3 Y llegar a M1 Es decir Que en M3 También tengo que configurar Una ruta Ahora mismo ¿Qué ruta tendré? Pues si escribís Router La de Por defecto Que se crea Al crear La tarjeta de red Que es La ruta Necesaria Para alcanzar Cualquier dispositivo En su red local En este caso Es la 1.0 Pero cuando quiero Alcanzar Otro destino En este caso Vamos a Intentar Alcanzar La red 192 168 Punto Cero Punto Cero Veinticuatro Lo tendré que hacer A través de On Gateway En este caso El 192 168 Uno Punto Dos Que es la dirección De la máquina Dos Que está conectada A su red local ¿Vale? Es decir Ahora Enter Router Y efectivamente Me ha parecido Que para alcanzar Esta ruta De aquí ¿Por qué el gateway Viene indicado Como dirección IP Y aquí viene indicado Como máquina? Pues porque En el máquina 3 Todavía no hemos Activado O no hemos Ajustado El ficherito Etc Host Que lo vamos a hacer En un momento Y así será más cómodo Para después Es decir Ponemos Nano Etc Ponemos Nickwork Y ponemos No Perdón Quería Editar El ficherito Etc Host Lo tenemos aquí Y ponemos 192 168 Punto ¿Cómo está esto? Sí Cero No, perdón 1 Punto 3 SM3 La 192 168 0.1 SM1 Y la 192 168 0.2 SM2 Vale Control O Esto no haría falta Pero Lo tenemos ahí ya Bien Ahora Fijaros Que ya tenemos Las dos rutas establecidas Esta ruta De De emisión Y esta ruta De recepción Pero Nos falta Una cosilla Y es la siguiente M1 Va a mandar Los paquetes A ETH 0 De eme 2 Pero De alguna manera Le tenemos que decir Que en la máquina 2 Esos paquetes Los pase a ETH 1 Si no No llegarán a eme 3 Lo mismo En recepción En recepción En la máquina Eme 3 Va a pasar Los paquetes A La Interface 1 De eme 2 Pero Se quedarán aquí Si no Lo decimos De alguna manera Que Queremos que Los paquetes Que lleguen Por ETH 1 Pasen A ETH 0 Para mandárselos A eme 1 Y eso Como se hace Bien Pues eso se hace Activando Una característica Del núcleo De linux Que es Que se puedan Traspasar paquetes Entre los Interface De un Mismo Equipo Y eso Lo conseguimos Con este comando ECO1 Que es Simplemente Sacar un 1 Y eso Lo vamos a Redireccionar A El núcleo El núcleo El acceso A El núcleo Es a través Del sistema De archivos PROC Lo tenemos aquí Vamos a ir A El parámetro Que tenemos que tocar En el núcleo Que es este Y ahí simplemente Lo activamos Activarlo Se activa con un 1 Y se desactiva Con un 0 Si ahora mismo En la máquina 2 Hago esto He activado El Reenvío De paquetes Entre La tarjeta ETH 1 Es decir Los paquetes Que le lleguen Por ETH 0 Él es capaz De trasladarlos A ETH 1 Y los paquetes Que le lleguen Por ETH 1 Es capaz De trasladarlos A ETH 0 Bien Vamos a ver Si con todo esto Ya funciona El invento Vamos a hacer un ping A la máquina 3 Bueno A la máquina 3 No Porque no va a saber En M1 No hemos actualizado Los cost Pero sí que podemos Mandárselo a la dirección IP Que es esta 1.3 Y si os fijáis Aparece El ping Se manda Desde M1 Y llega a M3 ¿Cómo llega a M3? Pues Pues muy sencillo M1 Como el paquete No va a su red local Lo manda a través De su gateway Su gateway Es el ETH 0 De la máquina 2 Aquí llega el paquete Debido a que tiene Activado este bit O este parámetro Ese paquete Lo reenvía Por ETH 1 Es decir Lo traslada A ETH 1 Y en ETH 1 Ya está En la misma red Del destino El 192 168 1 2 Y eso va directamente A M3 Que es la dirección En la misma red 192 168 1 3 En la respuesta La respuesta La máquina 3 Como el paquete No va a su red local Lo que hace Es reenviarlo Por su gateway En este caso Por la 192 168 1 2 Que es el ETH 1 De la máquina 2 Aquí llega el paquete Mediante esta característica El paquete Se traslada Del ETH 1 Al ETH 0 Y llega Ya que en ETH 0 Ya está En la red local De M1 Llega directamente A M1 Bien Vamos a ver Ahora Vamos a limpiar Un poco esto Vamos a ver ahora Como han quedado Las tablas ARP Fijaros que ahora Tiene Dentro de La tabla De ARP Tiene La máquina 2 Y aquí Tiene la máquina En ARP Tiene la máquina 3 Y 1 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la máquina De resolución De direcciones No tiene constancia De la MAC De M3? Porque realmente No ha tenido Que Debido al mecanismo De transmisión No ha tenido Que asociar Una MAC A M3 A la dirección IP De M3 Eso lo ha hecho Realmente ¿Quién? M2 Que sí que conoce Cuál es la MAC De el equipo M3 Lo veis aquí ¿Vale? Si ahora ¿Por qué ha desaparecido Aquí La tabla De la máquina 3? Porque no la necesita ¿Vale? Es decir Él No necesita Diferenciar O asociar La IP A la MAC Esto se produce Solamente En La red local Y fijaros Que M1 Y M3 Están en redes Diferentes Es decir M1 Tiene esta red De aquí Que veis aquí Solamente comparte Con un cable cruzado Con M2 Con la ETH0 De M2 Y M3 Con la ETH1 De M2 Es otra Es otra Zona Local Es decir Que la resolución ARP Funciona Entre M1 Y M2 En este cable cruzado Y entre M3 Y M2 En este cable cruzado Pero no funciona Entre M1 Y M3 Porque son Direcciones Que están En diferentes redes Y eso ya Correspondería A un protocolo Superior ARP Funciona A nivel De Local A nivel Local Bien Y aquí También para comprobarlo Fijaros que ARP Solamente Está diferenciando O sabe La dirección MAC Del equipo 2 ¿Por qué no la sabe La del equipo 1? Por lo mismo Al contrario Solamente En local Solamente tiene Esto de aquí Bien Y yo creo que con esto Ya tenéis un poco más claro Bueno Vamos a hacer una prueba Vamos a A volver a desactivar Este bit Y vamos a ver Qué sucede Si yo quiero comunicarme Desde M3 Hasta M2 Perdón Desde M3 Hasta M1 M1 tiene esta dirección Y fijaros que No llega No llega al destino Fijaros que Sí que En realidad Va a llegar A la máquina 2 Pero la máquina 2 Se va a quedar Con el paquete Y no lo va A redistribuir A El interface 7H0 Lo mismo sucede Si yo intento ahora Desde aquí Acceder A la máquina 3 Desde M1 Perdón Es punto Fijaros que No hay manera De que llegue Sin embargo Vamos a hacerlo Vamos a dejar Ese pin Ahí Y vamos a Volver otra vez A cambiar a 1 Forward El interface Forward Y fijaros que En el momento Que lo cambia a 1 Ya se produce La comunicación Entre las máquinas 1 Y la máquina 3 Y yo creo que Con esto Podemos dar por finalizado Este tercer Video tutorial Hasta el Cuarto